Hola chicos y chicas bienvenidos a este mi canal me llamo Adam y como os dije en el mundo de maria que he estado mucho tiempo grabando los vídeos ya os dije que en un vídeo iba a grabar mis propios vídeos así que hoy vamos a comenzar los vídeos que voy a hacer hoy voy a jugar a minecraft en mi habitación en la console que tengo luego me veréis jugar a minecraft y que ahora tengo otra versión de minecraft que os voy a hacer blogs y os voy a cosas que me gustan de hacer de minecraft y primero nos vamos a elegir en creativo a matar el vive de tres cabezas y luego en supervivencia a ver si lo consigo matar porque es difícil de matar en supervivencia y este es mi hermano que está cantando aquí el que hace ruidos eso es lo que escucháis pues comenzaremos no sé a qué hora os enseñaré los juegos que tengo jugaremos a un juego llamado GTA V para los que conocen y no conocen y espero que os guste mi canal un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo Gracias.